Como no me pongan a clics me enfado bro Puedes quitar a Kiwanti bro Que nadie sabe ni quien es Y ponerme a clics por favor bro Literalmente el 95% de la audiencia Quiere ver a clics no A nadie más bro Puedes poner a clics bro Por favor bro Puedes quitar gracias tío Lleva 5 kills eh 5 kills Que no lo quites bro Dios mio bro Nada Kiwanti otra vez Joder bro Para que se muera solo 6 6 Otra QA bro Lleva 7 La gana clics eh Llevan 10 kills bro Bueno pues no igual no Bueno al menos la gana el colombiano no La gana clics no Eliminaciones con la gana La gana clics no